Ante las cámaras de Mi TV Canal 20, la militante de Colombia Humana y delegada del Pacto Histórico en el Departamento del Cesar, Jennifer Ariza, se pronunció ante la entrega de avales por parte de esta coalición de partidos progresistas del país y resaltó los procesos que deben cumplir para recibir la aprobación para futuras candidaturas. En el momento, a nivel nacional, no hemos entregado avales a ningún candidato. El proceso que hubo el día sábado, aquí en el Hotel de León, ahí dice que llegó un delegado departamental para entregar una bala al ingeniero Fernando Caballero y eso aún no se ha hecho. El Pacto Histórico está conformado con varios delegados y es una coalición en la cual cada partido tiene derecho a enviar sus dos delegados y en ese momento se exaltaron unos procesos porque el proceso era primero tomar la decisión los delegados municipales y a través de un conceso en la cual significa que es todo o nada. Si todos están de acuerdo, se le podía dar la firmeza para que efectivamente el ingeniero Fernando Caballero quedara como candidato oficial al Pacto Histórico. No se hizo ese proceso, no existe el acta para dicho proceso y como tal el trabajo fue un delegado departamental del pacto y por el partido ni siquiera de él, sino del partido Comunes. Entonces, ahí también ejerzo yo como delegada departamental. En ese proceso tampoco fui invitada para poder dar ese consenso y dar el voto a favor de ingeniero Fernando Caballero como candidato a la alcaldía de Aguachica Cesar por el Pacto Histórico. La delegada también expuso la situación que se presenta con los aspirantes al Consejo de Aguachica por el Pacto Histórico. En el tema del Consejo, igualmente, hay unos candidatos, nosotros el día 23 de abril hicimos unas consultas internas en la cual decían qué candidatos podían quedar y con la mayor de votación iba a quedar automáticamente como la escogencia para poder quedar en el listado. En este caso, la candidata que mayor tuvo votación fue la señora Judi Jiménez, que obtuvo 30 votos y ella sí está escogida para ser candidata al Consejo, igualmente Jorge Cano. Pero, ¿qué está pasando? Están colocando el ingeniero Fernando Caballero como líder a Andrés Pérez Villalba y el señor Andrés Pérez Villalba se sometió internamente a una consulta pero como candidato a la alcaldía, en la cual él no salió favorecido porque efectivamente le ganó Fernando Caballero y dentro de los estatutos y reglamentos que tenemos nosotros como Colombia Humana y las resoluciones, él no puede ser candidato ni alcaldía ya para otro partido político, ni siquiera consejo para el partido de Colombia Humana. Solamente puede haber una excepción, aunque no es seguro, es que sea la Junta Municipal le apruebe de pronto un aval al señor Andrés Pérez Villalba para que sea candidato al Consejo. A través de un acta publicada por el Pacto Histórico en sus redes sociales aclaran que el partido político no ha entregado avales para futuras candidaturas, solo ha avanzado en las precandidaturas de cada partido.